Tanto la Universidad San Ignacio de Loyola como la Asociación Peruana de Derecho Constitucional hemos unido esfuerzos para lograr que en agosto de este año, los días 24, 25 y 26 tengamos el décimo primer Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Esta es una magnífica oportunidad en que vamos a reunirnos constitucionalistas peruanos, los más connotados, con constitucionalistas extranjeros. No se olviden, 24, 25 y 26 de agosto, décimo primer Congreso Nacional de Derecho Constitucional en la Universidad San Ignacio de Loyola. Número de Derecho Constitucional Número de Derecho Constitucional Número de Derecho Constitucional Número de Derecho Constitucional Número de Derecho Constitucional